Lo principal que tiene a la mano para salvar la vida el médico cuando se enfrenta a una eritrosis y todo es muy elevado. Le he dicho que hay de 25 hemoglobinas, 24 hemoglobinas. Estamos pensando en que necesitamos una medida heroica. Y una medida que no es tratamiento, sino es una medida heroica como acabo de mencionar, son las flebotomias o sangrías, que no son tratamiento. Es una salida heroica, es sacarlo de la muerte. Está al borderline el paciente. Puede entrar inmediatamente o en una hemorragia cerebral o en un coágulo, un trombo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Extraer sangre, unidades de sangre. Por lo menos cada punto de hemoglobina es una sangría. Bajarle una unidad de sangre, que viene en las bolsas de unidades. Una unidad de sangre son 400... 550 centímetros, sumado al anticoagulante, ¿no? Más o menos 490. Que es lo que debemos sacar en una flebotomía. Claro, en una flebotomía y hace que la sangre ya esté menos hiperviscosa, circule mejor, oxigene mejor, y evitamos o la hemorragia cerebral o el coágulo. Claro, o el coágulo. Pero es una medida netamente heroica, pero que tenemos que mantenerla. ¿Y mientras tanto? Y mientras tanto... Yo he visto aquí que usaban, doctor, atorvastatina para el colegio. Se ha visto que, ya casada con la sangría, que había un medicamento, las elastinas, que actuaban muy bien en el control de que no existe el rebote. Porque normalmente tiene que haber un rebote. Y sacando la médula de alguna manera tiene que volver a producir. Y esa médula es hiperactiva. De alguna manera teníamos que ver qué pasaba. Y se ha visto que la atorvastatina, sobre todo, han trabajado con cimbastatinas y ahora hay otra que no viene a lo rente. La atorvastatina. Eso. Y las elastinas en general producen evitar el rebote. Entonces le damos atorvastatina de 20 en la noche, por 6, 8, 10 meses, no hay problema. Pero que además actúa sobre el colesterol, puede ser obeso, los facilita, los ayuda, ¿no? Y podemos ayudar a que, dependiendo del cuadro, por ejemplo, un gran fumador o alguien con restricción respiratoria, etcétera, utilicemos aminofilina o teofilina. Los salbutamol para que respiren como broncodilatadores, para que entre más oxígeno. Pero siempre viendo de entrada, y eso a veces marean a los médicos generales, tienen un tabique completamente desviado, o cornetes muy grandes, no está entrando bien el aire. El primer punto de entrada de oxígeno está obstruido. Y eso es tratamiento. Y que además lleva a la apnea de sueño, etcétera, ¿no es cierto? Todo aquello es importante para el tratamiento. Ver esas causas de riesgo. Por eso.